Goza la cumbia Puro sabor Superautor Para toda mi raza Bailador Como cumbiamero que soy Como cumbiamero que soy Yo quiero gozar mi vida Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Con sol y verdes palmeras Quiero bailar con mi negra Al compás de la pollera Quiero bailar con mi negra Al compás de la pollera Como cumbiamero que soy Oh si Como cumbiamero que soy Oye mira Como cumbiamero que soy Soy feliz Como cumbiamero que soy ¡Mueve la morena! ¡Que ahí te voy! ¡Gerardo Peña! ¡Yeehaw! ¡Sigue y sigue la cumbia! ¡Oye que rico! ¡Y esto es para mi tierra! ¡Sabrazo! Raúl Corchavo Como cumbiambeno que soy Como cumbiambeno que soy Yo quiero gozar mi vida Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Con sol y verdes palmeras Quiero bailar con mi negra Al compás de la pollera Quiero bailar con mi negra Al compás de la pollera Como cumbiambeno que soy ¡Oh sí! Como cumbiambeno que soy Vaino cumbiamba Como cumbiambeno que soy ¡Qué buena está! Como cumbiambeno que soy Y en Santa Cruz Nada estoy sufriendo por este inmenso amor Que llevo dentro Que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos Que no le quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos Que no le quieres dar Con un sordito de amar Con un sordito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Para ti mi México Y así suena Superauto Goza la mano ¡Ay! Dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos Que no le quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos Que no le quieres dar Con un sordito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Y sigue, y sigue, y sigue La cumbia Mexicana Y en Tlaxcala Y en Zacatecas También A pasar el tiempo Y lejos de olvidarte Por mis pensamientos Siento un tormento Por todo lo que fui No un viejo rematimiento Quizá no supe amarte No fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa De no vernos más? Quizá tú hayas sido O sea yo culpable Vamos a olvidar ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? Tienes que Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa De no vernos más? Quizá tú hayas sido O sea yo culpable Vamos a olvidar Tienes que regresar 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 Saludos a todo el Estado de México Saludos a Franco Rodríguez Saludos a Franco Rodríguez Tienes que regresar Tienes que regresar ¿Cómo quieren que yo dé amor? Si en mi vida no tuve calor Solo reúno Y la gente dice que no tengo nada Y tus padres dicen que no tengo nada A veces piensan que soy vagabundo Una oración Besando estoy Escúchenme En mi canción Pidiendo estoy Escúchenme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo Porque nada tengo Y aunque todos digan que no te convengo Y sigue la cumbia Para ti carnal Javi Hernández En la Unión Americana Y esto si es sabor ¿Te acuerdas? El sonido Superauto Y el ratón Linda Caleña Quiereme Linda Caleña Amame Linda Caleña Quiereme Linda Caleña Amame Linda Caleña Cuando yo te conocí Nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus besos Con tu amor y tu mirar Linda Caleña Yo sin ti no puedo estar Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Las Caleñas son hermosas Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rica miel en su boca Las Caleñas cuando bailan Apasionan a los hombres Las Caleñas son tan lindas Que dominan a los hombres El amor de las Caleñas Lo quieren todos los hombres Las Caleñas cuando besan Enloquecen a los hombres Con todo el sabor del mundo ¡Sompe el auto! Puro sabor Y el censo A sus órdenes ¡Jerpe! El cigarrillo de Elena Lo prendió Pedro Y lo chupó Cartagena El cigarrillo de Elena Lo prendió Pedro Y lo chupó Cartagena Ay Elena dame una fumada Que yo me muero Si no me das nada Ay Elena dame una fumada Que yo me muero Si no me das nada Chúpale pa' acá Y chúpale pa' allá Y chúpale pa' acá Y chúpale pa' allá Y chúpale pa' acá Y chúpale pa' allá Y chúpale pa' acá Yo no hago más 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 Y chúpale pa' allá Y chúpale pa' allá Y chúpale pa' allá Si van a seguir fumando Y chúpale pa' allá Si van a seguir fumando Que no vean mis ojos Porque me mata el antojo Angelina dame una pomada que yo me muero si no me das nada Angelina dame una pomada que yo me muero si no me das nada Chúpale pa' acá, chúpale pa' allá, chúpale pa' acá y chúpale pa' allá Chúpale pa' acá y chúpale pa' allá y chúpale pa' acá Yo no hago más, 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 más Que duro es chupar Y ahí nos vemos para la próxima, compadre Que, que, ¿a poco ya se acabó? Póngalo otra vez